En el Centro Hospitalario Agramontino, que por más de dos meses garantizó la atención de pacientes positivos a la COVID-19 de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, ya funcionan en una primera etapa el cuerpo de guardia, las salas de terapia intensiva e intermedia, laboratorios y banco de sangre. Están creadas las condiciones para atender las infecciones respiratorias agudas y el dengue. La dotación de cama de cada servicio ya ha disminuido a su mitad. Así mismo abrimos el servicio de urgencias que va a estar abierto para las 24 horas con la guardia de medicina, cirugía, ortopedia, la unidad de cuidados intensivos, la UCI y la observación. Igualmente se abre la unidad quirúrgica para todas las urgencias y las emergencias que lleguen al hospital. Si nos mantenemos en cero en la actividad quirúrgica electiva que se abrirá en una segunda oportunidad. En lo adelante se mantendrán fortalecidas las medidas higiénico-sanitarias. En esta etapa no hay visita en el hospital, acompañante solamente en situaciones excepcionales y para toda la parte, tanto médica como personal de servicio en el hospital, tiene que mantener el uso de la subuco, las medidas higiénicas de las manos, los baños podálicos, eso va a estar desde la entrada del hospital y igualmente en cada servicio. Con el restablecimiento del 50% de los servicios en el hospital Amalia Simoni, se atienden las urgencias médicas que llegan al centro, incluso las que requieren intervenciones quirúrgicas. Las consultas de ortopedia y traumatología, neumología y rehabilitación se prestarán igualmente como antes del inicio de la pandemia de la COVID-19, gracias al empeño de estos profesionales que aman la vida. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.